A la una, a las dos, a las tres, ¡Apucay! Tengo amigo rancho fuerte, tengo una vainita dulce como miel de camata. Cargo plata en el capincho, motoflete que es un radio preparado en los dos libres pa' correr y pa' ganar. La presencia no me falta, no preciso de falleces para ser bien amada. De yo pa' tengo jalaucha, con mil pájaros cautivos, incordiones, gualichanas, que solo les falta hablar aquí en Punta Calla está. Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más. Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere aquí en Punta Calla está. Si lo ataca la perrada, si lo apura el avispero, vengase pa' este lugar. que no hay pago en todo el mundo, pa' curar dolor y pena como en Punta Calla está. Gloria es el santo vecino, tape duro de alma fuerte que no se sabe doblar. Mano franca, voz amiga, mate, alero, asado y trago, venga, cumpa, esté en mi pago aquí en Punta Calla está. Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más. Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere aquí en Punta Calla está. Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más. Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere aquí en Punta Calla está. Soy Bucay.